La canción Que Bello Estabalameque, ritmo tambora, seudónimo La Londra, interpreta María Venancia Barrios Nuevos. Que bello este rollo, que bello este Malameque, que bello este Malameque, que bello este Malameque, que bello este Malameque con su bolita arriba, para que diga a la gente que va a querer ser ilumina. Que bello, que bello este Malameque, que bello este Malameque. A la campanita pino yo le canto con amor, a la campanita pino yo le canto con amor, la tierra está Malameque donde está todo el socorro, la tierra está Malameque donde está todo el socorro. Que bello, que bello este Malameque, que bello este Malameque, que bello este Malameque. A la campanita pino yo le canto con cariño, a la campanita pino yo le canto con cariño. Usted está Malameque, yo soy del pueblo de Antillo, usted está Malameque, yo soy del pueblo de Antillo. Usted está malameque, que bello este Malameque, que bello este Malameque, que bello este Malameque. La campanita pino yo le canto con cariño, que bello este malameque, que bello este Malameque. La campanita pino yo le canto con cariño, que bello este Malameque, que bello este malameque. Estoy volteando mis espaldas, a ver yo lo que dirai. Que rey yo, 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 que rey yo. Que rey yo, 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 que rey Gracias. Gracias. Gracias.